Con amplia mayoría de votos fueron aprobadas las Alma Mater, Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, la que viene a sustituir a la Universidad Católica del Trópico Seco. La segunda fue la Universidad Nacional Politécnica, que reemplazará a la UPOLI, y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, que sustituirá a la WISPAM, Pablo Freire, UPONIC y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos. Con esta decisión el Estado de Nicaragua garantiza la continuidad a toda la población estudiantil, la continuidad a todos los jóvenes que están en estas universidades para que puedan concluir sus carreras universitarias. Esta ley viene a garantizar el derecho a la educación. Los diputados afirmaron que estas universidades perdieron sus personerías jurídicas por no entregar informes de balances financieros al Departamento de Registro y Control de las Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucros, además que estaban comercializando la educación. Aquí dicen que hay persecución política contra las universidades. Te doy un ejemplo claro. La UCA, que es un centro de terrorismo aún actual, es un centro de promoción de violencia y de desinformación. No está al día con el Ministerio de Gobernación. No tiene llenado sus requisitos, pero se le han dado cuatro veces prórroga. Y eso te demuestra que si hubiera un interés político, ya la razón de ser para quitar la personería está ahí. También se garantiza la estabilidad laboral para todos los trabajadores de estas universidades, para todos los docentes, para los técnicos, para el personal administrativo. De esta manera el Estado de Nicaragua ha asumido las universidades. Estas casas de estudio superior serán instituciones de educación estatal regidas por el Consejo Nacional de Universidades. Las iniciativas de ley fueron presentadas con trámite de urgencia por diputados de la Asamblea Nacional. Tania Sirias, TV Noticias.